Tu me miras y yo te miro Sonreímos sin parar El tiempo se para Mi corazón malcito está Mariposa blanca Revolta en una flor Más bonita y más hermosa No tiene comparación Más bonita y más hermosa Más bonita y más hermosa Más bonita y más hermosa No tiene comparación Que mírala, mírala, mírala Romejando ella va 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 Yo quisiera ser El aire que roce tu pelo Yo quisiera ser El arroz que te roba el sueño Yo quisiera ser Ay, yo Yo quisiera ser El aire que lo siento pero Yo quisiera ser El aire que te roba el sueño Yo quisiera ser Ay, yo Que mírala, mírala, mírala Romejando ella va Que mírala, mírala, mírala Romejando ella va Que mírala, mírala, mírala Romejando ella va Que mírala, mírala Romejando ella va Quisiera parar el tiempo Para decirte que te quiero, que eres lo que yo me quiero Me quita el sentido, me quita el sentido Esa hita no es guapa y a mí me quita el sentido Porque tú eres la luz que me ilumina El agua que te inicia, la arena del amor Y así quiero que sea Rosar, mi de primavera Rosar, mi de primavera Que mira la mira, la mira, la ropa y la coella Que mira la mira, la mira, la ronejando el llama Cuando te veo de venir, por la rilita de la calle La gente te piropea, con un gozada a la calle Que mira la mira, la mira, la ronejando el llama Que mira la mira, la mira, la ronejando el llama Que mira la mira, la mira, la mira, la mavera Las chicas de todos los días Rihón świat en cambio Gracias por ver el video.